Bueno gente, alemán, alemán, si esto tiene copyright me van a dar de baja el canal, así que rest in peace, me voy a hacer una locura en la cabeza épica No lo escuché esto todavía, pero alemán me cae épico A B B B, voy a llorar deieri technology, la verdad, una carta de trance en la cabeza improviso, vale, alemán, si esto tiene values ​​yntedges No lo escucho donde viene mytho no tiene enamorado nombre, vale, alemán, asi que esto tiene Hey MC de fábrica Quiero que el modulo con motivaria metalica Ella es loco desde moro reparte mota ni talica Con mi santa muerte y mis ajutas de cerámica Esperate en botánica Vale verga quiero formar un metro Oh, 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 oh Se me fue bro Pero regreso carnal Hey MC de fábrica Quiero que el modulo con motivaria metalica Ella es loco desde moro reparte mota ni talica Con mi santa muerte y mis ajutas de cerámica Esperate en botánica Vale verga quiero furgar otro galica Y que no queda hierba Es el morro de mi stove Ahora no escribo y no como pa' ser honesto No me concentro, no duermo, no como Pero claro que el micro lo tomo, cada quien lo tomo Cada quien lo tomo Cada quien lo tomo Hey, yeah, yeah Iron Man Umbro Mafia, Vista Rap Music Station, what's up? Ey 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 Y cuando todo se acabe Me encontraré por el aire Con calaveras y rosas Voy a traer un desmay Y tus besos quiero tatuar Y tú queriéndome hasta odiar La mejor mota Que puma mi flota Tiro 4'20 Con Brown trae la pelota Controla el esférico Y esta bisloca por el perico You're definitely going to jail Alman Cabaleón, verga, le mata y viene Uhhh, gran rap y un video se me atene Provoca que todos me quiera mucho por el pene Top n, punto el nene Y oriqueando por el video de lo que no tiene Por el copio no hay que se te condenes Tirar mucho aceite pero el tritemonee Uhhh, Alman Cabaleón, verga, le mata y viene Todos gran rap y un video se me atene Provoca que todos me quiera mucho por el pene Tonto n, punto el nene Y oriqueando por el video de lo que no tiene O de los peones que te condenes Quieras mucho aceite pero el tritemonee Bueno, me gustó Me gustó, pero Hay mejores Estuvo bueno Prefiero Cuando te veo Prefiero El de frijo Prefiero el de Rangos El de El de trueno Prefiero el de trueno El de frijo Prefiero el de Peque77 Y prefiero El de El de Santo Tiraba cualquiera No, prefiero El de Mi hermana Que hizo un Bizarrap Session Con el micrófono De Bizarrap Cuidado con el fuego Alemán Ahí viene Cuando viene Alemán Ahí viene Y si viene Alemán Viene un Alemán ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!